Este es el nombre del maestro de la literatura de terror en la ceremonia en la que Barack Obama le premiaba con la Medalla Nacional de las Artes, porque Stephen King es el autor de títulos tan célebres como Carrie, Misery o El Resplandor, inmortalizada como un clásico del cine por Stanley Kubrick. En total, King ha publicado más de 50 novelas y unas 200 historias cortas, y ha vendido más de 350 millones de ejemplares en todo el mundo. Además, ha sido la inspiración de decenas de películas. El mandatario también distinguió con esta medalla a la actriz puertorriqueña Miriam Colón. Fundadora en 1969 del Teatro Rodante de Puerto Rico en Nueva York, a sus 79 años acumula una extensa carrera en cine, teatro y televisión, una profesión que le llevó a trabajar con Alfred Hitchcock en 1962. Junto a ellos se premió otras nueve personalidades e instituciones de las artes y diez más de humanidades. Los hombres y mujeres a quienes honramos hoy no están aquí solo porque compartieran las verdades de sus propias experiencias, sino también porque contaron verdades sobre experiencias comunes que tenemos como estadounidenses y como seres humanos. Entre los premiados también destacaron la fama de actriz Sally Field y el artista visual John Valdesari en una ceremonia que contó con la presencia de la primera dama Michelle Obama.